Así es como se realiza el reabastecimiento de combustible de un V-2 Spirit, considerado el avión militar más caro del mundo, con un coste de $2,200 millones. Esta maravilla de la ingeniería puede volar a una velocidad de 1,000 kilómetros por hora y destaca por ser una opción ideal para atravesar defensas antiaéreas enemigas debido a su increíble tecnología furtiva de baja visibilidad, la cual lo hace casi indetectable para los radares. Además de estar diseñado para desplegar tanto armas convencionales como nucleares, conocimiento si es como ocurre una explosión de supernova. Generalmente las supernovas se dan cuando una estrella supermasiva agota su energía y colapsa debido a la gravedad, pero en este caso se ha dado en un sistema binario de dos enanas blancas que al estar tan cerca, una comienza a absorber el material de su compañera, sobrepasando la masa crítica equivalente a 1.4 masas solares, haciendo que se vuelva inestable y colapse, liberando una impresionante cantidad de energía, conocimiento. Así es como se ve la violenta reacción de la parafina caliente con el agua fría. Esta se produce debido a que al ser el agua y el aceite inmisibles, el agua desplaza la cantidad de parafina que está sobrecalentada y se evapora. Al ser tantas partículas muy pequeñas, se crea una gran llamarada. Conocimiento. Así eran las antiguas lavadoras artesanales. En el pasado, la ingeniosidad humana encontró soluciones creativas incluso para tareas básicas, como lavar la ropa logrando aprovechar la corriente del agua para realizar este trabajo. Consistía únicamente en colocar esta estructura cónica en un arroyo o río y la corriente hacia girar la ropa mientras era lavada. Conocimiento. Es como viven los habitantes de las casas ataúd en Hong Kong. Estas diminutas viviendas que oscilan entre 2 y 4 metros cuadrados obligan a sus inquilinos a vivir en condiciones de extrema precariedad, llevados costos de vida en este país. Cerca de 200,000 personas viven en estos micro departamentos que tan solo cuentan con espacio para una cama y donde guardar las pertenencias, siendo tan pequeñas que incluso un hombre de estatura promedio le costaría ponerse de pie allí. Conocimiento. Si les ha gustado el video, no olviden dejar un like y suscribirse a nuestro canal para más contenido interesante como este. Nos vemos en un próximo video conocedores.